Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estéis escuchando, empezamos una nueva charla, una de nuestras nuevas charlas confinadas y hoy tenemos un espectador muy singular, uno de los grandes nombres, uno sería probablemente uno de los grandes ilustradores mexicanos, si fuese mexicano, en este caso estamos hablando del mejor representante de México y es un señor argentino que nos ha marcado durante décadas a pesar de su juventud y de su constante evolución, hoy tenemos con nosotros a Jorge Alderete, doctor Alderete, desde casa, aplaudir, dejaros ver, ahí veo a Patricia Pérez, decirnos algo y arrancamos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes casi aquí. ¿Sí? Mediodía recién, ahora, arrancando el día. Ahí, ahí, sí. Bueno, que vamos a empezar y vamos a recorrer un poco tus historias. ¿Vale? Entonces vamos a conocer un poco mejor, vamos a ver, nos dicen algún problemilla técnico. Nos estáis escuchando, Javi Merino, nos dice que se oye pero no se ve. ¿Es así? Si alguien puede escribir en el chat, os lo agradecemos, para tener un poco la visión de lo que está diciendo. ¿Caiso, Leire? ¿Tú nos ves, nos oyes bien? Jero Urbelch, una gran muralista. ¿Sí? Vale. Bueno, sí se ve, perfecto. Ahora sí se ve, yo os veo. Estamos ya, estamos ya en directo para el mundo. Veo por aquí viejos amigos, Juan Roles se incorpora, se incorpora Patricia Pérez, que te saluda, te da un abrazo, Euskal Irud y Leag, estamos ya todos. ¿Vale? Entonces, Jorge, bueno, bienvenido, ya puedes perdonar todos estos pequeños problemillas técnicos. Muy bien. Y bueno, vamos a escucharnos un poco. Y vamos a hablar, vamos a ver un poco, bueno, cuál es tu historia. ¿Me parece? Bueno, vamos a empezar por el principio. Comentábamos antes cómo para muchos eres uno de los grandes dibujantes mexicanos. Sin embargo, tu historia comienza lejos, comienza en tu Argentina natal. Una época en la que empiezas a publicar en fanzines, empiezas a ver unas influencias que están más cercanas del underground y que marcarán también tu forma de entender la ilustración. ¿Cómo recuerdas aquellos comienzos? A ver, sí, digo, dibujo desde que me acuerdo. Entonces, desde chico, desde antes de poder pensar que esto era una profesión, o se podía convertir en una profesión, desde antes de conocer autores y sus nombres y demás. Entonces, mis primeros recuerdos en relación a todo esto tienen que ver con, casi con autores anónimos incluso, que después fui conociendo, pero que en su momento no los, eran cosas a las que yo accedía, incluso a veces clandestinamente, y que fueron un poco las que me fueron nutriendo, digamos. Estoy hablando de, yo nací en los años, en el 71, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Entonces, mis primeros contactos con algo de gráfica eran cómics, historietas que leían mis papás. Era como muy popular eso, y eso fue lo primero a lo que yo accedía. Incluso, que ni siquiera eran para mí, eran las que leían mis papás. No, para mí, no. Yo empecé a comprar lo que llegaba a Argentina, que era mucho cómic mexicano, el editorial Novaro y todas esas revistitas de 32 páginas de cómics. Fue lo que mis papás me empezaban a comprar a mí. Y sí, ya después más grande, ya cuando lo hacía con un poco más de intención, digamos, el ponerme a dibujar, era eso, la época de empezar a hacer fanzines. Estoy hablando de mediados de los ochentas, principios de los noventas. En Argentina siempre estuvo muy, bueno, no sé si siempre, pero en esa época para mí siempre estuvo muy vivo toda la actividad de fanzines y de hacer tus cosas y fotocopias y repartirlas y un poco más. Y ahí fue donde empecé a hacer las cosas ya con cierta intención, digamos, ahí sí donde me empecé a nutrir de, sobre todo creo que del cómic underground americano y de algunas cosas que empezaban a llegar a Argentina. Era la época de, era la época del Víbora, de todas esas publicaciones que con un poco de suerte nos llegaban a cuenta gotas, digamos. No es la época actual donde, donde tenemos más facilidad de acceso a todo esto, ¿no? En ese momento era, imagina, sale una publicación como el Víbora en Barcelona y por ahí tardaba uno o dos años hasta que teníamos esa misma copia en el sur de Argentina, en la Patagonia. Porque alguien viajó, porque alguien la trajo, porque ni siquiera había tiendas especializadas ni nada. Entonces era como bastante complicado y había que andar rastreándolo. Y eso fue un poco lo que me nutrió, digamos, el hacerlo uno mismo, era como de, ante la falta de tener publicaciones a las que pudiéramos acceder fácilmente, era como de, bueno, ¿qué se hace? Se hacen las publicaciones acá, con los recursos que tengas, ¿no? Si es fotocopia, fotocopia. A veces alcanzábamos a juntar algún dinero para entrar a una pequeña imprenta. Muchas veces imprimiábamos las portadas nosotros mismos. Y yo creo que eso fue, sí fue algo que me nutrió mucho porque fue algo que se mantuvo a lo largo de mi carrera. O sea, algo que siempre lo tuve muy presente, ¿no? Sí. Bueno, ahí te veíamos hace poco los pequeños gorriones, una de esas publicaciones en las que vas dando y aprendiendo los ornamentos del oficio. Los cómics luego se van a quedar también en tu trayectoria, no solo el encadenamiento de viñetas, sino que el imaginario de los cómics pasará a formar parte también de tu forma de enfocar la ilustración. Sí, digamos que yo empecé a interesarme en la imagen y en la gráfica y demás de la mano de los cómics. El acercarme más a la ilustración tal cual tuvo que ver con un momento en particular, digamos, cuando yo ya estaba estudiando, yo a los 18, 19 años me fui a Buenos Aires, a la universidad, a estudiar la universidad. Esto es a 1.200 kilómetros de donde vivía, digamos. Y cuando empiezo a seguir haciendo fanzines, empecé a hacerlos ahí en Buenos Aires también. Pero cuando empiezo a decir, ok, esto es algo a lo que sí me quiero dedicar, a lo que ya dejó de ser un hobby, ya lo empiezo a ver con otra mirada, digamos, con una posibilidad, empiezo a entender que es una posible carrera, digamos. En ese momento es cuando empiezan a cerrar todas las grandes revistas. Cierran las revistas que había en Argentina, la Scorpio, la Fierro, cierra la CIMOC, la Zona 84, todas las revistas que andaban dando vuelta en esa época, como de oro, digamos, no sé si de oro, pero como un auge importante, empiezan a cerrar. Todas las de España, era una crisis, creo que a nivel mundial, digamos. Entonces, ante la imposibilidad de decir, ok, empezar en el mundo del cómic, cuando esto estaba colapsando, era como complicado, lo más cercano que había y a lo que yo podía aspirar a dedicarme fue la ilustración. Y ahí empecé a hacer mi camino como ilustrador, por supuesto con mucha influencia del cómic. Sí, bueno, hay algo que marca, que hace que te diferencies del resto del mundo. La presencia de México está muy presente. Bueno, antes de llegar a México, vamos a hablar de una gráfica radiante que se veía entonces en Latinoamérica, que tenía que ver con la música, que tenía que ver con muchas influencias que desde luego aquí nos llegaron por primera vez a través de revistas como Zona de Obra. Una forma de contar y de cantar que venía arropada por unos vinilos de una imaginería, de un barroquismo inmenso, llena de color y de talento en el que también participaste. En esa zona de obras incluso estabas, antes de llegar e instalar, definitivamente en México te instalas durante un tiempo en España, en Zaragoza, donde empiezas a conocer cuál es la realidad de Europa. Espera, espera un segundo. Sí. Perdón, ¿eh? Sí, tranquilo. Nos sirve para ver los libros que tienes detrás, que siempre es una cosa como muy de boayer, ver los libros que hay detrás de cada uno. ¿Con Zona de Obras? Es una publicación rara, digo, era una publicación rara. Yo empecé a colaborar con él. Era una publicación que se hacía la mitad en Buenos Aires y la mitad en Zaragoza. Básicamente eran dos cabezas, dos sitios donde se armaba todo el material de esa publicación. Yo empecé a colaborar con ellos desde Buenos Aires, cuando estaba en Buenos Aires. y coincidió un poco con mi venida a México. Cuando yo ya estaba colaborando con ellos fue cuando me moví a México. Entonces, seguí colaborando con la revista desde México. Sí. Y un poco, digo, cuando me vine a México creció un poco mi colaboración con la publicación incluso. Dejé de publicar mis propias cosas en la revista para armar un suplemento y mostrar en este suplemento un poco todo lo que yo me iba encontrando en México. Autores que hacían cómics y que lamentablemente incluso dentro de Latinoamérica no nos conocíamos. Es muy común, por ejemplo, que en Argentina estemos todo el tiempo mirando Europa y no nos miremos a nosotros mismos. Y en México pasaba algo similar, pero en México miraban a Estados Unidos y no miraban qué había acá, qué había hacia el sur, qué había en Latinoamérica. Entonces, yo empecé a descubrir ahí que teníamos que conocernos, teníamos que encontrarnos. Entonces, empecé a conectar con distintos autores de México a conectarlos con otros de Argentina, hacer como links, digamos. Y un poco eso y ese espíritu fue lo que le dio forma al suplemento que armábamos para zona de obras, digamos. Y incluso un poco inconscientemente, digamos, en ese momento no lo pensaba yo o no lo veía como miren este universo latinoamericano se los vamos a mostrar en Europa. Era algo mucho más natural, digamos, era como esto es lo que estamos haciendo, esto son la gente a la que tengo acceso y hoy con los que tengo contacto vamos a armar algo entre todos, digamos. Era un poco esa la intención. Finalmente, sí, que es lo que un poco pasó no solo con la parte visual sino con la parte musical de la publicación, ¿no? el mostrar cosas que para nosotros eran cotidianas incluso al poner, al sacarlas del contexto y mostrarlas en otro lado cobran otra otra dimensión, digamos. Y eso fue lo que lo que creo que ayudó y enriqueció el proyecto. Sí, vamos a ver un poquito aquí estamos viendo lo que para muchos es la imagen de Jorge Alderete. Hablamos ahora, tenemos muy asociadas todas estas imágenes de lucha libre pero en ese momento no era tan era tan habitual. ¿Qué te llevó a acercarte a este mundo? Fue raro porque, por ejemplo, esta imagen que estás mostrando ahora por ejemplo son luchadores de Argentina. O sea, eso es algo que tiene que ver... Es algo que a mí me llamaba la atención que en Argentina tenía que ver con una cuestión de nostalgia. Estos luchadores eran un show de televisión que hacían catch, lucha libre en la tele cuando yo era chico. Entonces, para mí ese mundo de la lucha tenía que ver con una cuestión de nostalgia por la infancia o algo por el estilo. Y cuando llego a México claro, me encuentro con que eso es algo que está todavía vivo, que está muy vivo. de hecho hay y en ese momento había todavía luchas dos o tres veces por semana. Entonces, pasó de ser algo que tenía que ver con una nostalgia por mi infancia a ser algo de mi nueva realidad de alguna forma. Aquí vemos... Para mí fue como... Sí, perdón. Sí, bueno, aquí vemos una imagen mítica que creo que es... Para mí fue como muy natural acercarme a esto y claro, tampoco me di cuenta de que acá al ser tan cotidiano en México nadie tampoco se acercaba. Era como de... Incluso hasta estaba en un punto mal visto, digamos. Era como algo para la clase baja, era un deporte que es medio deporte pero es espectáculo que está arreglado pero no se sabe. Tiene un montón de mitología alrededor y a mí justo eso me atrapaba muchísimo. Y yo siendo extranjero era como de... pues los prejuicios de los demás me tienen muy sin cuidado, Era como muy fácil acercarme a eso. Y naturalmente se fue permeando en mi trabajo, digamos, estas imágenes. Esa en particular la del Sagrado Corazón fue de las primeras imágenes que empecé a hacer ya estando acá en México y que sí, que fue un... Un bombazo. Sí, de alguna forma, digamos. Aquí vemos como acaparaportadas, libros y... Esa imagen en particular, ahí te puso unos ejemplos de cómo, de alguna forma, dejó de ser mía, ¿no? O sea, se la apropiaban y ahí hay publicaciones de Ecuador y de otros países de Latinoamérica y publicaciones en Estados Unidos y gente que la usa y hace sus murales en su casa o la usan de imágenes para taquerías, cosas que yo ni me entero, ¿no? O sea, que de repente gente me manda una foto de Durango donde hay una taquería que tiene tu luchador, pa, y me mandan la foto, ¿no? Es como de, pues está bien, ya dejó de ser mía. Bueno, tiene que ser curioso que alguien te mande un tatuaje con un dibujo tuyo que realmente nace con otra vocación, hombre, tu dibujo es muy tatuable, pero... Sí, 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 pero no nació para eso. Incluso ahí que ves el mural, esas pinturas que hay, por ejemplo, son pinturas que las hace alguien en un mercadillo y las vende, pero es raro lo que sucede porque por eso yo tampoco nunca me lo tomo a mal a esto, es casi un... me sabe muy bien porque, por ejemplo, que ni lo conozco, no sé ni quién era, pero me contaba mi amigo el que me mandó las fotos de esas pinturas en el mercadillo que el que las vendía decía, no, son del doctor Alderete, es un ilustrador, bla, 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 hasta me hacía promoción de alguna forma extraña y surrealista, como muchas cosas aquí en México y él las pintaba en óleo sobre tela, o sea, algo que yo jamás hago pero él lo pintaba las reproducía medio torcidas y medio tal y las vendía en un mercado y era como un poco le daba la vuelta yo fui a esos lugares como muy populares, como la arena como las luchas y demás, para inspirarme y eso llegó a mi trabajo y después mi trabajo volvió a esos lugares populares apropiados por la misma gente, entonces para mí es un ciclo no solo natural, hasta hasta me siento halagado de alguna forma y siempre surge la pregunta te están robando, pero no sentís que no, no siento que me estén robando que esas imágenes que yo creé en el momento que yo las pongo en la calle dejan de pertenecerme un poco y vuelven a donde a donde a donde son naturales y está bien me parece que es un ciclo digo, distinto es si si esa imagen te la agarra Coca-Cola robando bueno, es curioso porque hablabas antes de los de los teos de Novaro que eran muy fronterizos mezclaban personajes mexicanos con otros más o menos modernos y clásicos americanos es algo que se impregna también en tu trabajo es igual hasta ese mismo carácter de cultura popular al servicio de quien lo quiera usar parece que está muy metido en tu ADN sí y tiene que ver con no sé a veces me da la sensación que sobredimensionamos y digo y al final es una imagen digo está bien no pasa nada o sea porque incluso me acuerdo cuando empezó toda la época del internet y tal yo cuando empecé a dibujar esto era algo lejano digamos hoy es muy común y es lo habitual pero entonces incluso colegas me decían pero vas a poner tus imágenes en internet en tu página te las pueden robar y que las voy a poner en un cajón para que no las vea nadie o sea ¿por qué las estoy ¿por qué las estaría haciendo en todo caso? es como como decir las pongo que las miren si 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 esa imagen sirve de punto de partida para que alguien haga otra cosa me parece me parece que así debería ser entonces no me voy a preocupar por eso es como ridículo es como hay un chico que está pintando mis dibujos y los ponen un cuadro en un olio y los venden en un mercado está bien es como es como imitar a Dalí o sea todo el mundo tiene una reproducción de un cuadro de Dalí pero todo el mundo sabe que ese cuadro a quien pertenece exactamente si es un poco eso si son al final trabajas mucho luego lo iremos bueno si quieres lo abordamos ya es algo que tiene mucha mucha importancia en tu trabajo que es que consigues la mayor iconicidad o sea en tu en tu propuesta en diseño hay una cosa que es hay que crear una marca y tienes que generar un símbolo que funcione igual de bien en un espacio grande como en un tamaño mínimo y que sea redondo en tu caso lo consigues si quizás es una malformación de 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 estudiar de haber estudiado diseño digamos cuando cuando tuve que cuando tuve que elegir una carrera universitaria ya siendo consciente de que me quería dedicar algo de esto no 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 había cerca ni ni cerca ni lejos no 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 había la posibilidad de estudiar ilustración como tal entonces las dos alternativas que que podías barajar eran o artes plásticas o diseño gráfico y y al final la ilustración camina ahí en el medio a veces se va más hacia las artes plásticas a veces más el diseño gráfico va y viene y y entonces como yo estudié diseño gráfico cruzo esa línea todo el tiempo estoy todo el tiempo yendo hacia algo más artístico hacia algo más diseñado y pulcro y demás entonces sí quizás quizás esa simplificación que que fui teniendo con mi trabajo tiene un poco que ver con eso con una malformación profesional de alguna forma sí por supuesto o sea soy consciente de eso no y parece que además que es algo que te que te atrapa no hay otras imágenes que se convierten en iconos que te has investigado hecho tuyo me has estado acordando del libro que hiciste sobre el Che en el que juegas con la imagen más mítica del Che o la imagen de Mickey Mouse con todos los puntos intermedios que se que se pueden generar y cuál es la la imagen que se convierte en 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 más poderosa que los propios protagonistas ¿no? sí sí es algo que siempre me ha llamado la atención el el cómo en qué momento una imagen pasa a convertirse en un en un ícono digamos y y una de las cosas que me he dado cuenta es que que tienen a veces tienen poco que ver con ese resumen gráfico y visual que 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 está muy presente en mi trabajo o sea tienen que pasar muchas otras cosas mucho más fortuitas para que una imagen se convierta en mítica con la imagen del Che pasa un poco eso digamos o sea la fotografía esa que toma corda y que la encuadra de una fotografía más grande encuadra esa cara de ese personaje no termina de quedar muy claro por qué se vuelve un ícono de la cultura popular ¿no? en qué momento ya traspasa al personaje al movimiento a su ideología y y ahí es donde donde empieza a entrar incluso en contradicciones y eso es lo que me llama la atención ¿no? o sea una imagen que surge con una ideología muy clara de un personaje con una ideología muy marcada y demás en el momento en que su imagen su propia imagen lo supera nos podemos encontrar con esas contradicciones ¿no? el personaje con una playera con una camiseta del Che Guevara yendo a comerse un McDonald's en cualquier ciudad del mundo creo ¿no? y esas contradicciones son las que también me llaman mucho la atención ¿no? es como de ok sigue siendo un ícono sigue o sea es más ahora es cuando es más icónica su imagen y y claro y ya trascendió lo ideológico lo político al personaje mismo incluso en muchas ocasiones ¿no? no sé en el momento que publiqué ese libro esas imágenes las hice 13 años antes del libro después un editor amigo Diego Bianchi dio esas imágenes y dijo eso es un libro y eso se convirtió en libro y cuando publicamos el libro de repente tuvo críticas desde la izquierda porque parecía una burla para un ícono de la izquierda mundial y demás y tuvo críticas desde la derecha la gente en Miami que decía le están haciendo un libro a un genocida y no sé qué y no sé cuánto es como de ok esas contradicciones es eso es un ícono que ya trascendió todo ¿no? Sí bueno eso te daría pistas de que el libro iba a funcionar que pusiese en común a todos aunque sea en tu contra si quieres hablamos un poquito de música que es una es una parte que está como muy metida también dentro de tu ADN dentro de tu historia particular y empezamos viendo el trabajo que haces bueno hay dos facetas dentro de dentro de tu relación con la música por una parte es tu tu ánimo de ser músico frustrado que poco a poco vas resolviendo y por otro cómo te acercas a grandes mitos como los fabulosos Cadillacs y le aportas también tu propio tu propio mundo como si quieres empezamos con los Cadillacs cómo nace la relación con ellos sí bueno mi relación con la música empieza mucho antes de los Cadillacs esos primeros fanzines que mostrabas hoy al principio cuando hablamos de los fanzines son adaptaciones al cómic de una banda de la ciudad de la plata que es la banda la que íbamos a escuchar la banda de nuestra generación digamos y empecé haciendo esas cositas siempre ha estado presente la música en mi trabajo y de forma directa o indirecta digamos y cuando llegué a México me empecé a vincular acá con una escena que justo estaba explotando era esto del año 98 hacía unos años había salido la película de Tarantino Pulp Fiction y esa película en particular desató una especie de fiebre de la música instrumental en distintas partes del mundo México fue una de ellas entonces acá empezó todo un movimiento que tenía que ver con esa música y ahí empecé a trabajar yo pero empecé a trabajar entre comillas porque era como de son los shows a los que yo iba a ver era parte de esa escena de alguna forma mi vínculo era muy cercano era muy de estar ahí empecé a hacer carteles para los shows y era shows a los que yo iba o sea no había nada muy forzado digamos para mí tenía que ser así tenía que ser muy natural entonces y trabajé durante muchos años y es algo que sigo haciendo digo trabajar con con el underground con bandas que empiezan con bandas que están saliendo el crash y y los Cadillacs se acercaron a mí a raíz de eso digamos a raíz de haber visto mis trabajos con distintas bandas muchas muchas muy desconocidas incluso pero pero como algunos de los integrantes de los Cadillacs son melómanos y y van buscando música y escuchan y tal claro habían visto mi trabajo con unos y con otros y aquí y allá y y en el y esta portada que estás mostrando es en el año noventa y no en el año 2008 cuando los Cadillacs se vuelven a juntar habían pasado unos cuantos años en receso digamos habían habían separado estaban cada quien haciendo sus proyectos independientes y en el año 2008 se vuelven a juntar y me llaman yo ya estaba en México hacía cuantos años y me llaman para hacer la portada del del disco del reencuentro de alguna forma bueno esa fue la primera vez con la que trabajé con una banda grande importante o sea multinacional internacional de alguna forma con una disquera multinacional era como y fue muy raro porque es claro era como era algo que yo ya venía haciendo hacía muchos años había hecho a esa altura tenía hechas muchas portadas de discos muchas tapas y claro cuando me llaman con ellos era como de bueno y ahora cómo es esto y una de las primeras cosas que hablé con ellos es bueno qué pretenden es como de no no queremos que hagas tu trabajo vos ya sabés hacer tu trabajo de la forma en que vos trabajes es en la forma en que vamos a trabajar un poco esa fue la respuesta de ellos y fue como de ok genial porque era era trabajar de la misma forma con la con la que yo trabajo con una banda de amigos ¿no? entonces siempre me trato de involucrar desde ese lugar con por eso cuando trabajo incluso con bandas como los Cadillacs o como Calamaro o como Café Tacuba trabajo con las bandas no trabajo con no trabajo con las disqueras bueno aquí vemos aquí a Calamaro por ejemplo sí y es trabajar directo con ellos trabajo con Andrés trabajo con los Cadillacs con la banda o sea después negociás con la disquera presupuestos y cosas pero 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 yo creo que yo como artista visual gráfico ilustrador lo que sea puedo dialogar con el músico en términos muy parecidos o sea entendemos la concepción de la gráfica y de la música de una forma similar para las disqueras es distinto para las disqueras es un negocio pero entonces por eso yo prefiero hablar con el artista además son relaciones que no son esporádicas sino que continuáis en el caso de Calamaro reincidís y os encontráis cómodos en la relación en una relación abierta claro sí 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 tal cual o sea es como digo después de que hicimos después de que hice Bohemio que fue el primer disco que hice con Andrés me volvió volvimos a hacer la parte Bohemia que es la parte película digamos de es la traducción en una película de arte de ese disco una película que hace Leo Di Mario Damario perdón y después me volvió me volvió a hablar para un par de discos en vivo el Jamón del Medio y el Pura Sangre y lo mismo o sea es que al final entablamos una relación que va más allá de lo estrictamente laboral es un poco eso desde ahí es desde donde trabajo y desde donde trato de trabajar porque es donde me siento cómodo digamos para crear estas imágenes es como también de un tercer grupo con el que has trabajado mucho en muchos formatos además porque si algo estamos viendo a través de a través de esta conversación es el carácter fronterizo transversal de todo lo que haces sí sí digamos es no sé es la forma que yo encontré digamos una de las cosas que también me atrae mucho de mi profesión es eso o sea que no hay absolutos no son ciencias exactas digamos entonces yo a lo largo de los años fui encontrando mis formas y mis modos de trabajar y es un poco a lo que me he ido acomodando que no es la única forma digamos es cada quien a mí me funcionó esto digamos es como de ok yo jamás armé un book para ir a mostrárselo a una discográfica porque yo necesito entender la música sobre la que voy a trabajar entonces si voy con una discográfica y me da un disco de alguien que o no me gusta o no me parece o jamás lo escucharía y yo sé que me va a complicar la vida a la hora de trabajarla y prefiero prefiero no complicármela a veces es un poco eso tanto es así como bueno la relación con los Cadillac es tan intensa que te vas de gira con ellos incluso pintas en los conciertos si con ellos con ellos bueno empezó la relación con ese disco con ese primer disco después cada vez que venían a México me invitaban a sus shows y yo me subía al escenario a dibujar una o dos canciones cuando venían a tocar a México y eso derivó en una en una siguiente colaboración que fue uno de los últimos discos que sacaron y entonces desarrollé todo el arte para el disco y y no solo eso me invitaron también a sumarme digamos de alguna forma a la banda entonces estuve todo un año fue un año prácticamente sí un año completo de gira con ellos que eran las presentaciones de este nuevo disco y donde yo todos los shows dibujaba en vivo de todo el show completito era ahí si era show completo todos los shows durante durante un año desde desde Sudamérica hasta Norteamérica digamos básicamente claro comentábamos antes comentaba como una de tus de tus anhelos frustrados cada vez menos frustrados es es ser músico que te supone de repente encontrarte con una gira de 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 unos cracks como estos sí digamos que mi excusa durante muchos años para estar cerca de la música era eso era sentirme un músico frustrado y nunca estudié música entonces era algo que se me dificulta bastante pero es algo que me apasiona también y encontré que bueno que podía estar cerca de algo que me apasiona a través de algo que es un poco más fácil que es dibujar y hacer imágenes esa fue mi excusa durante mucho tiempo hasta hasta que llegué a Gallo Negro Sonido Gallo Negro que es la banda de la cual soy parte ahora somos 8 integrantes en la banda y y donde empecé a primero fueron varias cosas que pasaron primero fue reencontrarme con redescubrir no reencontrarme redescubrir mi profesión desde otro lugar para mí mi profesión siempre había sido un poco esto cuatro paredes una computadora un tablero lo que sea y trabajar yo solo y acá encerrado un poco y de repente con con Sonido Gallo Negro empecé a experimentar el dibujo en vivo el que pasa cuando estás creando en vivo frente a frente a un público que está mirando en el momento de la creación en el momento en que te podés equivocar en el momento que la podés cagar y fue redescubrir mi profesión desde otro lado decir ok todo lo que yo antes consideraba errores que tenía que borrar y arreglar y corregir ahora dejaban de ser errores porque estaban eran parte del show y eran parte intrínseca de mi trabajo también y fue como de ok tengo que vivir con eso tengo que hacerlo y disfrutarlo también y no solo eso incorporarlo a mi trabajo el único que sabe que me estoy equivocando cuando estoy dibujando en vivo soy yo entonces empezás a empecé a entender que que bueno que el error como tal ya dejaba de ser un error ya no lo podía llamar un error era parte del proceso y entonces y desde ahí empecé yo al menos a reanalizar todo mi trabajo e incorporar esas cosas y esos factores de que se yo siempre fui muy obsesivo con las líneas de mi dibujo por ejemplo y en un show en vivo esa obsesión no tiene ningún sentido porque puedo estar una hora trazando una línea y se terminó el show entonces entonces es más importante el ritmo y el momento en que hago la línea que la línea en sí misma entonces empezar a incorporar todas esas cosas en mi trabajo fue como novedoso por lo menos si bueno como tenemos tenemos y animo a todos los que estáis escuchándonos que participéis activamente en el chat nos están saludando desde Euskadi Jorge Flores desde Navarra de Urbels desde México Andrés Medina Montes y nos manda una pregunta Javier Merino un poco al hilo de cómo son tus procesos que nos pregunta cómo sueles trabajar en digital si no qué material sueles utilizar y si quieres entramos un poquito a hablar de los procesos primero le respondemos a Javier Merino y después nos cuentas un poco lo que hay en tu cocina sí a ver yo cuando estudié la carrera empecé a acercarme a la computadora hacia el final de cuando ya estaba terminando la carrera de diseño entonces todos mis procesos fueron inicialmente muy análogos y es algo que sigo manteniendo digamos entonces si bien el 98% de mis trabajos terminan en un formato digital empiezan de una forma análoga lápiz y papel es fundamental para mí entonces por lo mismo me cuesta mucho incluso cuando no sé cuando hay concursos o exposiciones y es como de es un trabajo análogo o es un trabajo digital y es un híbrido no hago esa diferencia me parece que la ilustración tiene que ir más allá de la técnica misma en la que lo dibujo o la que lo pinto o la que lo hago digamos es más bien que estás contando para mí es más importante entonces si mi trabajo es empieza análogo lápiz papel a veces hasta pincel y tinta y después en general y por resumirlo fácil digamos el color es digital de color también es otro tema pendiente porque es algo muy característico en tu en tu obra utilizas una paleta muy limitada pero muy muy intensa habitualmente utilizas el color casi como si fueran dos tintas con escoges un par de colores tres a lo sumo y les das una fuerza impresionante de dónde viene esta entiendo que tendrá que ver con tus comienzos esta esta búsqueda tan de autolimitación sí un poco tiene que ver con con eso por ejemplo todos los carteles muchos de los carteles que yo empecé a hacer acá en México eran carteles para shows de bandas pero carteles reales carteles que se imprimían en una forma muy económica que se pegaban en la calle claro eran carteles que no tenía sentido gastarse mucho presupuesto entonces se hacían con imprentas muy económicas y con suerte teníamos dos colores dos tintas por un lado eso pero por otro lado yo creo que lo que lo que me lo que finalmente se terminó convirtiendo en un en una forma de trabajo habitual la que la sigo haciendo al día de hoy tiene que ver más con limitaciones cuando cuando empecé a trabajar el color y cuando lo empecé a trabajar de manera digital digamos o sea de repente es claro estabas en un con un software que mínimo lo mínimo que te puede dar son 256 colores mínimo mínimamente entonces claro era como de ok tengo este trabajo tengo esta ilustración que quiero hacer tenés 256 colores fue como de no no lo podía procesar no podía procesar eso y ese era el mínimo de colores entonces dije no ok esto no no va a ningún lado hice incluso algunos pastiches que eran siempre tuve mucho cuidado con eso cuando me empecé a pasar más al mundo digital yo veía muchos ilustradores que eran brillantes pintando con acuarela con aerógrafo con lo que sea y cuando se pasaban al mundo digital era como de no sé los que hacían acuarela era como de uy ahora tengo acá una herramienta que es un aerógrafo voy a pintar con aerógrafo y hacían unas cosas que eran un desastre por supuesto porque lo único que hace el mundo digital es imitar la realidad entonces el aerógrafo que está en tu Photoshop es una imitación del aerógrafo de verdad con el motor con el ¿no? con si nunca lo usaste es más difícil que lo uses bien en digital entonces yo siempre tuve mucho cuidado con esas cosas y dije ok no o sea toda esta gama gigante de herramientas pinceles y colores la tengo que reducir porque yo no la no la podía procesar y entonces para mí fue como como casi hacerme trampa de alguna forma decir ok no si no puedo procesar 256 colores vamos a probar con 6 colores con 5 colores cada vez me lo fui acotando más ahora últimamente hasta trabajo con 3 colores y se terminó combino 3 y ya está algo que que para mí siempre era un problema el tema del color con la práctica lo que fui haciendo fue aprovecharme de esas limitaciones en vez de decir ok yo sé que puedo combinar 20 colores en una pieza yo decía no yo no puedo hacerlo para mí eso es una es una limitante ¿qué puedo hacer yo? ¿combinar 5 con suerte? combino 5 bien y eso fue un poco el leitmotiv detrás de de mi estudio del color digamos es como de ok ¿qué es lo que yo puedo hacer? es como como ser un poco consciente de tus capacidades y limitaciones de tus capacidades y tus limitaciones y por supuesto digo hay gente que es brillante y que no tiene que tiene menos limitaciones yo tengo un montón de limitaciones que hago las exploto el más singular exprimo hasta bueno en varios trabajos que hemos visto hemos que aparte de algo tan icónico como lo de México y demás que entiendo que en que te habrá marcado incluso puede que hasta encasillado eso nos lo dirás tú lo que hemos visto es que te adaptas a cada encargo de una forma diferente lo encargas de un modo distinto pero sin dejar de ser tú entonces los ilustradores las ilustradoras hay siempre una especie de obsesión por tener una voz propia no sé hasta qué punto más es una aportación lo que hay que tener que en tu caso se cumple que eres igual sigues siendo tú a pesar de que hagas las cosas de distinto modo es que sí yo creo que hay una especie de obsesión quizás por la búsqueda del estilo y demás que no que no es que esté mal no creo que esté mal pero creo que a veces se confunde para mí el estilo no no es una combinación de cuestiones estéticas solamente el estilo tiene que ver con una forma también de pensar de cómo razonar las cosas de cómo verlas cómo ver el mundo entonces cuando combinas tu forma de pensar con determinada estética es un estilo mucho más fuerte pero también puedes mantener tu forma de pensar que es más difícil estar cambiándola cada rato y sería un poco esquizofrénico que es un poco lo que me pasa mi forma de pensar es mi forma de pensar y es más o menos como pienso desde hace mucho tiempo digamos en qué cosas creo en qué cosas no creo entonces eso es algo que se mantiene y la cuestión estética me puede ir moviendo un poquito dentro como te decía hoy dentro de mis limitaciones me puedo mover más hacia allá más hacia acá dentro de mis límites porque hay cosas que de plano no puedo resolverlas gráficamente pero me permite este juego y a mí es algo que me ha funcionado incluso sin analizarlo mucho es para mí es algo que hace de esta profesión algo divertido también cuando me empiezo a aburrir con algo es como de cuando me empiezo a aburrir un poco de los vectores y del trazado digital y tal que por momentos lo necesito y necesito estar ahí en esas cositas en esos detalles y hago algo que agarro un pincel y papel y tinta y es más libre y es más fresco y lo que quieras y me funciona pero claro lo que no cambia nunca es la forma en que yo pienso esas imágenes entonces eso creo que es lo que lo que termina unificando el estilo yo creo que que el gran problema a veces es ese es pensar que el estilo pasa meramente por una cuestión estética creo que no el culto no en tu obra es muy horizontal y como estamos viendo tiene ese carácter popular comentabas antes como continúas la relación con grandes nombres de la música a la vez que a la vez que estás dispuesto a escuchar y aportar a grupos que están empezando y que te emocionen colaborar con ellos con la misma intensidad de hecho bueno hiciste dos libros Sonorama en los que podemos ver todo tu recorrido toda tu trayectoria de la música sí 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 justo Sonorama fueron fueron dos libros el primero está agotado ahora el segundo salió hace relativamente poco hace un par de años y y un poco un poco ahí se resume eso justo todo mi trabajo en relación con la música desde desde esos primeros fanzines donde traducía en historieta las letras de estas canciones de esta banda hasta las últimas colaboraciones con con Calamaro con Café Tacúa con Daniel Melero con los Cadillacs y bueno y atravesando todo el underground sobre todo el underground mexicano pero después digo hay bandas con las que trabajo hace años que son no sé de Finlandia o de Estados Unidos o sea hay como distintas bandas con las que colaboro desde hace desde hace 15 20 años y y justo un poco la intención de esos libros era poner plasmar todo ese recorrido digamos fue raro lo que sucedió porque ahí fue ahí fue donde donde para mucha gente quedó mucho más claro es como de ok entre estos fanzines del principio y esto que hacía para bandas como los Tatapulco o lo que hace para Gallo Núguero y lo que hace para los Cadillacs hay diferencias gráficas pero pero también está claro que soy yo la misma persona y cómo encaro los proyectos y demás o sea estéticamente hay distintas estéticas pero siempre hay un hilo conductor y a la hora de ponerlo todo eso junto y justo puesto en un libro queda mucho más claro y para mucha gente fue más claro el ah ok está claro que siempre fue la misma persona más allá de que aquí lo hizo con pincel y aquí lo hizo con vectores que parece una tontería tener que aclararlo pero a veces hay que lo tienen que ver ahí plasmado para que esa cosa quede clara sí bueno vamos a volver un poquito al chat nos hace una pregunta Carlos Riego desde Barcelona que vamos a esperar un poco porque enseguida la vamos a contestar así que paciencia Carles nos saluda desde Granada Barbatos FX también desde Bilbao Carramarro con el que bueno Carramarro de Vudumedia con el que eso igual el primer vínculo la primera vez que te conocí porque tu trabajo Bebe de América continúa muy presente en Europa aquí en Bilbao trabajaste con con Vudumedia en aquel momento con Garagat con aquel incipiente dentro de este minúsculo mundo que es Bilbao capital pero bueno en el que la ilustración empezaba a sus primeros pasos sí y fue un momento muy interesante o sea era el momento en que empezamos a tener un acceso más popular si se quiere a las computadoras a internet y fue un momento donde te podías encontrar con pares que antes era antes era complicado pero ahora te podías encontrar con pares o sea con gente que le gustaban las mismas tres locuras que que te gustaban a ti pero que no vivían en tu ciudad en tu barrio en tu región entonces era como de empezar a encontrarte con esta gente que podía vivir en Bilbao que podía vivir en Suiza que podía vivir en Sudáfrica y empezar a hacer links con esa gente o sea empezar a cartearte mensajearte mandarte mails ¿no? es como de y empezaron a surgir colaboraciones como eso cuando colaboré con los chicos de Google Media empezamos a ver que teníamos cosas en común porque por un lado nos criamos con una especie de aldea global donde teníamos acceso a las mismas películas a los mismos cómics o a las mismas cosas o similares y por más que vivíamos a miles de kilómetros de distancia teníamos teníamos ciertas cosas en común entonces fue fue un momento muy interesante porque eso empezabas a poder vincularte con tus pares más allá de que no los conocieras físicamente digamos y con eso fue un poco eso ¿no? fue encontrarnos haciendo cosas en el mismo momento en distintas partes del planeta pero que tenían algunas coincidencias y surgieron fácilmente colaboraciones Siguiendo con las colaboraciones un poco cercanas y siguiendo con la música uno de los proyectos con los que bueno por los que se te conoce aquí es por haber colaborado en la realización de Black Isbecha que es un viejo sueño que es por fin te acercas a hacer una novela gráfica nada menos con el mismo gruz arcaiscano y con un ideario la novela gráfica recorre el mapa de las revoluciones de los años 60-70 como nace el proyecto y como de repente de hacer un cartel pasas a hacer una obra de estas dimensiones y hasta ese momento yo creo que la novela gráfica había sido un gran pendiente en mi trabajo digamos era algo con lo que yo había empezado a acercarme a la gráfica y a la ilustración de la mano de las historietas entonces para mí eso siempre había estado ahí y siempre lo había sentido como una cuestión pendiente pero también yo soy consciente de que yo estaba acostumbrado a proyectos que los empiezo y los termino muy rápido digamos una portada un disco un cartel cualquier cosa que haga son proyectos que que si se estiran llevan 15 días pero en realidad son muy rápidos entonces un proyecto de esta empergadura yo sabía que era un proyecto largo y que meterme en un proyecto como esos sabía que no me iba a meter en cualquier proyecto y a lo largo de mi carrera se acercó mucha gente a decirme tengo una idea para hacer una novela gráfica y me mostraron guiones y claro yo a la segunda página de leerlos me aburría de leerlos dije no si me aburro leyéndolos dibujando empezamos mal entonces durante mucho tiempo me llegaban estos proyectos y era como de no gracias no puedo ahora no puedo no me interesa no sé lo que sea y con Fermín me pasó un poco eso Fermín nos presentó un amigo en común Fermín estaba en Los Ángeles y le cuenta de su proyecto de Black is Belsa a un amigo que había sido durante muchos años manager de los fabulosos Cadillacs en Estados Unidos Tomás Tomás Kuckman y él cuando Fermín le cuenta el proyecto Tomás le dice tengo la persona indicada y le pasa mis contactos y claro cuando Fermín empieza a ver mis trabajos dice ah sí ya de dónde lo conozco ya había visto no sé mis cosas en zona de obra aquí o allá o en la portada de otro disco o en tal y y entonces Tomás nos mandó un mail a los dos entonces voy copiado yo en el mail va copiado Fermín y un mail que decía hola cero yo dije ¿de qué se trata esto? yo lo primero que pensé fue seguro Fermín está por grabar disco nuevo me va a pedir la portada de su disco o algo por el estilo y ya al tiempo me escribe Fermín y me dice estamos atrás perdón por el corte si estabas comentando un poquito cómo empezaste entonces fue eso ya me habla Fermín y me dice y me cuenta tengo una historia que me gustaría hacer una novela gráfica y tal y yo dije ay iba a saber que viene y y entonces me manda el guión me manda el guión nosotros justo nos justo era vacaciones aquí en México nos íbamos a la playa y dije bueno me llevo el guión lo leo y a ver y a ver cómo o sea mi pensamiento era a ver cómo le voy a decir a Fermín que no me interesa trabajar esa era mi mi respuesta antes de haberlo leído ni nada nada me llevo el guión lo empiezo a leer y claro cuando me lo empecé a leer parecía que estaba escrito para mí entonces fue como se lo doy a mi esposa para que lo lea también y digo mira esto y lo lee y me dice está escrito para vos o sea es como de es el guión que estabas esperando el que querías hacer era ese o sea y volviendo un poco a lo que hablábamos hoy o sea es como cuando la cuestión cuando se conjugan muchas cosas la cuestión ideológica política social y y van de la mano junto con un proyecto es como de ok sí yo creo que si hubiese sido otro tipo de guión con otra historia que no que no con la que yo no conectara y no conectara porque digamos porque yo no tengo ningún ninguna raíz vasca ni nada ni en mi familia ni nada o sea yo conocía poco y nada de de la euskera del país vasco y de la cultura más allá de lo de lo superficial pero más allá de eso todo el discurso de Black is Belsa digamos resonaba en mi forma de ver la vida entonces ok sí así fue como empezamos sí lo voy a hacer y fue un proceso largo fue un proceso de tres años porque bueno yo no tenía la oportunidad de decir ok me encierro y me dedico únicamente a esto estaba en el medio trabajaba con Calamar en el medio hacíamos una exposición en la galería o sea había un montón de cosas que atravesaban mi vida y que bueno que por otro lado las ventajas de un proyecto independiente nos permiten hacerlo sabiendo que el proyecto va a estar terminado cuando esté terminado no hay ninguna editorial grande que nos esté persiguiendo ni nada porque de entrada charlamos un poco de eso y sabíamos que iba a ser un proyecto independiente desde todo punto de vista entonces fue como ok el tiempo está bien hay que hacerlo pero no había una presión en ese sentido entonces lo pude ir haciendo en esos huecos en el medio en el medio de esto nació mi hijo o sea ahora como muchas cosas fueron pasando mientras yo dibujaba Blacky Belsa y nos íbamos encontrando con Fermín nos encontraba yo viajábamos con Gallo Negro a hacer una gira para Europa entonces yo decía tengo dos días libres en Barcelona y Fermín bajaba o yo llegaba cerca del País Vasco o Fermín venía a México por un show de otro de sus proyectos entonces nos encontrábamos y lo íbamos viendo así un poco así encontrándonos en distintas partes del mundo a veces cruzándonos por días y así se fue armando todo el proyecto digamos sí un proyecto singular volvemos a lo transversal que acompañaba una exposición a unos a unos a unos grupos que aún y se convirtió luego en en un proyecto de película en que la gente no está en el chat muy atenta pero la gran pregunta que cuando me han dicho va a hablar con Alderete pregúntale por qué no por qué la imagen de no es de Alderete porque la película se hizo de otro modo y y es un sueño de de que teníamos todos tus lectores claro sí 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 pero digamos y y ojo también también era también era mío un poco el sueño decir ok qué bueno estaría tener una película basada en tu trabajo gráfico digamos por un lado las ventajas de un proyecto independiente y por otro lado las desventajas digamos o sea un proyecto como la película donde se necesitaba mucho más tiempo e inversión y demás y donde entraban en juego otros factores y yo viviendo en México y Fermín viviendo en Irún se 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 complicaba un poco que pudiéramos trabajar juntos en el proyecto porque no había un no había un estudio grande detrás que nos dijera ok les pago el sueldo a ustedes dos y se encierran y trabajan en la película no o sea se fue haciendo de la misma forma que se fue haciendo una novela gráfica un poco a pulmón y un poco Fermín yendo aquí allá y convenciendo algunos estudios de animación para que lo ayudaran y así entonces yo en un momento fue como de si yo intentaba estar porque quería estar y a fuerzas quería intentar estar en el proyecto iba a ser no iba a ser más que ponerle el pie para que las cosas fueran moviéndose como se fueron moviendo digamos entonces fue como en un momento fue decir ok yo tengo que acá hacerme un hago un paso al costado y que Fermín siga con esto porque está porque es lo que él tenía claro desde el principio que Black is Bell era una película digamos entonces es como de adelante con quien sea y como sea digamos ojalá hubiese habido ojalá hubiésemos tenido todos la solvencia económica para decir si nos dedicamos a esto y no nos preocupamos o lo que sea pero bueno la cuestión es que se hizo digamos y al final otra vez lo mismo lo importante es que las cosas que se hacen que se hagan no estuve yo en la película bueno allá habrá otras oportunidades no sé lo importante es que la película esté y que la puedan ver y que circule porque lo importante es lo que cuenta si comentabas las dificultades de abordar un proyecto como una novela gráfica de más de 100 páginas frente a trabajos que son más espoládicos e infinitamente más solventes te has quedado con ganas de reincidir de volver a ese precioso y deficitario en el mundo del cómic sí pensé que iba a quedar más peleado pensé que iba a quedar muy peleado en realidad cuando lo empecé y era una de las cosas que evaluaba siempre no es como de a ver cómo buscando tus excusas ¿no? ¿eh? buscando tus excusas para afrontarlo sí 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 pero no pero quedé o sea quedé muy contento quedé muy satisfecho con con cómo quedó el producto con cómo lo trabajamos las distintas ediciones porque se hicieron ediciones aparte de la que se hizo en euskera en el país vasco se hizo se publicó en catalán y en español y se publicó y tiene una edición en argentina y tiene una edición en japón y tiene una edición en colombia y tiene por supuesto una edición en méxico entonces quedé como muy contento con el proyecto y sí de hecho estoy ahora estoy metido estoy tengo ya tengo el guión escrito ahora lo escribí yo es la primera vez que escribí un guión así de novela gráfica digamos y entonces tengo el guión y ya está todo muy aterrizado tengo que aterrizar yo y ponerme tengo un plazo ahora sí de de todo el 2021 para hacerlo y nada espero que eso que para el año que viene podré estar contando un poco de este proyecto si no sé si la pandemia te ha ayudado a concentrarte en el proyecto no justo no yo pensé que me iba a ayudar mucho y y al final la pandemia me 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 disparó hacia otro lado a otro proyecto que que ese sí saldrá el año que viene ya está ahora está en proceso de corrección de estilo y ya entra la parte de diseño y el año que viene a principios de año ya va a entrar la imprenta que se llama el año de la rata y que es un que es un libro ilustrado cuando empezó la pandemia me encerré a hacer a dibujar y dibujé 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 y sin ningún guión ni nada ni nada muy claro en la cabeza pero es claro cuando empecé a ver todas esas imágenes puestas una al lado de la otra tenían cierta coherencia que tenían que ver un poco con con el momento con la pandemia sin hablar directamente ni del coronavirus ni de la pandemia literalmente pero tenía había un poco de espíritu ahí distópico futurista un futuro que no sabemos qué va a pasar y demás y paranoico y tal estaba eso presente en estas imágenes y hablé con una amiga con Mariana Enríquez que ya es escritora que ya está en Buenos Aires y le dije mira tengo ilustré un libro pero el libro todavía no existe entonces le mostré las imágenes y ella escribió el libro eso es lo que lo llamamos el año de la rata el proyecto que tiene un poco que ver con con el horóscopo chino con el 2020 y bueno y con la idea de la rata y las inmundicias y demás digamos hay un poco de todo mezclado en este proyecto y digamos no es novela gráfica tal cual literal pero sí bueno sí es una especie de narrativa gráfica interesante y que aparte me gusta eso de empezar los proyectos no de la forma habitual en general para un ilustrador tenemos un guión una nota que ilustrar un artículo lo que sea y en base a eso hacemos las imágenes y acá fue todo lo contrario acá fue yo hice las imágenes como iban saliendo y como se me iban ocurriendo y demás y el escritor después le sumó el discurso escrito al proyecto es curioso que hables de la relación cómo se establecen las relaciones volvemos otra vez a los fabulosos que es algo que como veis está muy presente en tu recorrido para un proyecto que sabes cómo empieza pero no cómo acaba en este caso te llaman para ilustrar un disco y acabas haciendo fotografía sí fue bueno trabajar con con los fabulosos con Andrés incluso con Café Tacuba con ellos me sorprendió mucho la forma en que la libertad que me daban para trabajar había mucha 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 libertad entonces con los Cadillac con lo que pasó con este con este último la primera imagen que hice fue esta que está ahí el dibujo este la ilustración esta que está ahí que dice a verno el fantasma esa fue la primera imagen cuando ellos me encargan el arte de este disco era una especie el disco es una especie de ópera rock donde todas las canciones están contando una gran historia que es la historia de dos hermanos que se crían en un faro porque su papá era el cuidador de un faro en el sur de Argentina entonces todas las canciones del disco van contando la historia un poco conflictiva de estos dos hermanos entonces cuando me pasan el disco cuando me pasan las letras las canciones y tal y me encargan el arte del disco rápidamente llegué a esta imagen en tres dimensiones y no sé qué y tal es una especie de maquetita que la fotografié con una cámara de 3D lo hice muy rápido lo hice muy rápido entonces tenía el tiempo a mi favor y sobre todo tenía la libertad creativa a mi favor entonces como lo hice muy rápido yo podría haber ahí terminado decirles listo ya está acá les entrego terminó terminó el trabajo pero como nunca como no puedo con esas formas es como de ok tengo libertad creativa tengo el tiempo para hacer una propuesta qué pasa si esta propuesta esta ilustración en particular la llevo a otro nivel le doy una vuelta más y ahí fue cuando empecé a planear la idea de convertir esos personajes ilustrados en personajes reales entonces fabricamos las máscaras un amigo con un amigo mascarero que se dedica a hacer máscaras para teatro aquí en la Ciudad de México fuimos haciendo las maquetas de las máscaras para hacer estas máscaras y un poco la intención detrás era bueno convertir a estos personajes a estos hermanos que cuentan la historia como si yo me hubiese encontrado el álbum de foto familiar de estos hermanos entonces hice un montón de fotos donde están ellos dos como protagonistas en el faro en distintas partes de muchas fotos en la Ciudad de México y me encontré con otro universo con me encontré que estaba haciendo ilustraciones finalmente pero en vez de lápiz, papel, tinta o vectores estaba haciendo ilustraciones con una cámara de fotos y me disparó todo otro camino gráfico y creativo muy interesante digamos porque al final después en el disco de los Cadillacs por más que tenía un booklet con muchas páginas y tal nos metíamos más que cinco o seis fotos porque no había más espacio podía meter las letras y las canciones y la historia y lo demás pero yo me encontré con que tenía un montón de material y cuando se lo mostré a un amigo fotógrafo me dijo esto está increíble esto tenés que mostrarlo y yo decía no, no, yo no soy fotógrafo no soy fotógrafo me insistió mucho y todo derivó en una exposición de fotografía yo lo sigo pensando como ilustraciones digamos para mí siguen siendo ilustraciones que ahora las hago con una cámara no hay prácticamente no hay ningún fotomontaje en estas imágenes las máscaras son máscaras reales que los actores entre comillas porque son mi cuñado mi hermana mi esposa mis amigos y demás los que actúan en las fotos se ponen estas máscaras y yo fotografío casi sin casi sin interferir en la iluminación ni nada es como una casi una foto documental digamos tiene muy poquito de retoque y demás y bueno y encontré un camino que sigo explorando digamos que sigo que nació en ese proyecto con los Cadillacs pero después derivó en eso en una exposición de fotografía estamos armando trabajando en un libro con todas estas imágenes no sé un nuevo camino que tampoco esperaba encontrármelo y que lo estoy disfrutando mucho digamos a veces muchas veces es un poco eso es como nos movemos un poquito de lugar y para mí sigue siendo un poco lo mismo digamos lo que yo ya sabía hacer lo que lo que están cambiando son las herramientas ahora es eso es la fabricación de las máscaras la cámara de fotos y bueno pero la imagen la construcción de la imagen la idea detrás de las imágenes las sigo sintiendo muy cercanas y no y no y conviven muy bien con el resto de mi trabajo y lo veo como parte de la misma digamos como parte del mismo cuerpo de trabajo sin mucho conflicto en ese sentido de hecho parece que en tu trabajo hay como un desde volvemos a la lucha libre volvemos a la figura del santo hay como un fetichismo en torno a la máscara más allá de que medio utilices para la lucha sí 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 la máscara siempre siempre ha estado presente desde la máscara de luchadores hasta las máscaras tribales hasta es un es un me gusta la idea el concepto que 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 puede existir detrás de la máscara incluso no las veo no las veo como como una forma de ocultarnos detrás de una máscara que quizás es la lectura más fácil sino al contrario como una forma de liberación como en el momento en que me pongo una máscara soy quien quiero ser porque no tengo ningún tipo de prejuicio no tengo ningún problema no tengo vergüenza y demás entonces siempre desde ese lugar es de donde veo un poco el uso de la máscara y si ha sido bastante que se ha ido repitiendo a lo largo de mi trabajo ahora sí ahora volvemos aquí estamos anticipando lo que decíamos antes la pregunta de carles río desde barcelona que nos hablaba de tu fascinación nos preguntaba si puedes comentar tu fascinación por la isla de pascua y los moáis estas máscaras ya nos anticipan un poquito de por dónde van a ir los tiros cómo comienza esta relación yo creo que toda mi fascinación con con isla tiene mucho que ver y lo que ha pasado es que se van entrelazando las cosas tiene mucho que ver con la música por un lado tiene que ver mucho la cultura pop por otro entonces las primeras mis primeros acercamientos a la cultura de la isla de pascua como a cualquier cultura polinesia y tal fue muy superficial venía un poco de la mano de la música que era música surf instrumental y demás y desde ahí fue que me fui acercando digamos apropiándome un poco de esa iconografía pero de una manera muy superficial y muy ligada a la cultura pop y en algún momento un poco fascinado por esta fascinación valga la redundancia que existe de occidente con esas culturas en particular con la de la isla de pascua empecé a acercarme un poco más y a tratar de entender cómo y por qué y de dónde venía esa fascinación de occidente hacia estas culturas y en particular a la isla de pascua me llamaba mucho la atención que la imagen del moai que son estas a veces mal llamadas cabezas de la isla de pascua estaba tan presente desde que desde que habían sido descubiertas en 1700 y pico hasta el presente habían siempre habían estado como muy presentes en la cultura pop de occidente entonces ese vínculo me llamaba mucho la atención y acercándome un poco a tratar de investigar ese vínculo de esa iconografía de por qué se habían vuelto icónicas esas imágenes y demás me encontré con una escultura fascinante con la historia con la escultura con la etnografía con un montón de cosas alrededor de esa cultura que me fascinaron de alguna forma y empecé a leer y a investigar y a tal y por placer no estaba buscando nada de nada más que era algo que me llamaba mucho la atención y empecé a querer entenderlo nada más pero naturalmente lo fui traduciendo en imágenes y un poco ahí empezó a derivar todo ese proyecto que es Ikea donde yo estoy un poco tratando de comprender y desde lo visual contando la historia de este lugar tan remoto y tan perdido en el medio del pacífico empecé 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 hace mucho tiempo con eso esa imagen en particular por ejemplo tiene que ver con esa apropiación superficial de la cultura que no tiene nada que ver con la levitación ah vale esa esos fueron mis primeros acercamientos a la cultura desde un lugar muy muy sin conocer de qué se trataba la cultura muy ligado a la cultura pop lo de la bandera ya está mucho más aterrizado en la historia y en la realidad el personaje que estoy ilustrando ahí fue un maestro que fue parte de una revolución por los derechos de los habitantes originarios de las islas entonces ya hay un entendimiento mucho más mucho más desarrollado de la cultura y de su historia digamos claro porque has viajado ¿cuántas veces ya? y ya he ido tres veces a la isla de Pascua la primera fue fue autofinanciado el viaje digamos porque después de tanto investigación y tal necesitaba ir a confrontar todo lo que sabía con la realidad al siguiente año volví a presentar todo este trabajo ya en el museo de antropología de la isla de Pascua ya hice una exposición me 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 interesaba mucho que la primera vez que yo mostrar este trabajo fuera en la isla de Pascua que es algo que sin planearlo fue muy bien recibido porque en general están muy habituados a que llega la gente del continente llegan los turistas hacen fotos y ellos nunca más las vuelven a ver dibujan o lo que sea y ellos nunca más vuelven a ver ese trabajo es más esos trabajos se muestran en Europa en América o en distintos lados y después si tienen suerte llegan otra vez a la isla y yo acá estaba haciendo un proceso contrario era como de la primera vez que alguien iba a ver esto públicamente iba a ser en la isla iban a ser los propios retratados de alguna forma entonces fue una exposición que fue muy bien recibida en ese sentido después la exposición la trajimos a México acá la hice en el Museo Nacional de las Culturas junto con una colección de piezas de distintos lugares de distintas islas de Oceanía de la Polinesia de distintos lados porque había que contextualizarlo digamos algo que en la isla de Pascua no era necesario que era poner en contexto porque estábamos en la isla la isla es un museo al aire libre en México sí había que contar un poco el contexto y lo contamos justo con piezas del museo del acervo del museo entonces se hizo la exposición acá tuvo cierta itinerancia en distintos museos en distintas ciudades de México y después surgió la posibilidad con una editorial colombiana que es Reina Aranjo de publicar el libro que recopila todo y bueno que era parte de lo que estabas mostrando ahí ¿no? ¿Cómo nació esta exposición? no lo tengo muy claro es un recorrido largo de muchos años que en el cual estoy intentando explicármelo yo mismo y no he llegado muy a puerto en ningún lado esa por ejemplo esa imagen que estás mostrando ahora tiene que ver con con una escritura la isla de Pascua es la única de toda Oceanía que tenía un sistema de escritura que tenían escritura que no está descifrado es un lenguaje jeroglífico digamos pero que no está descifrado al día de hoy y pero yo en algún momento me clavé y empecé a rediseñar los 200 de los de muchos más caracteres que tienen para escribir entonces los diseñé los rediseñé todos me metí o sea me 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 obsesioné me obsesioné digo terminé tomando un curso de lingüística con un ruso que dice que es el que él está muy cerca de poder decodificar la escritura de la isla de Pascua es uno de los mayores expertos en el mundo sobre la escritura de la isla de Pascua es un ruso que vino a dar un curso acá a la a la universidad de México y yo terminé tomando un curso de lingüística acá con el ruso era como te contaba el otro día digamos un proyecto que lo he terminado como 20 veces ¿no? es como de ok después de mi primer viaje a la isla de Pascua dije hasta acá acá termina mi obsesión con esto acá termina al año siguiente estaba yendo otra vez a montar la exposición y dije ok con esta exposición ahora sí acá termina después trajimos la exposición a México y dije ok ahora sí termina después apareció el ruso dando el curso y dije ok voy a tomar el curso y acá termino con este tema de la isla de Pascua después aparecen los chicos de la editorial y compilamos todo un libro y dije ok cuando se publique el libro termino con mi obsesión y el año pasado fue la última vez que fui a la isla fui a dar me invitó una 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 empresa que está trabajando con el tema de de los tsunamis y de los problemas en distintas partes del mundo y bueno iban a trabajar en la isla de Pascua con el conflicto que tienen con los tsunamis y con los incendios forestales y me invitaron a mí a ir a dar un curso de para hacer un cartel con chicos de la secundaria de la escuela de la isla un curso de prevención de incendios o sea entonces trabajamos con un bombero Rapanui que uno de los bomberos que está en Isla de Pascua junto con ellos que nos daban el contenido y yo desde lo gráfico cómo aterrizar esa información en un cartel y bueno terminé eso el año pasado entonces yo creo que finalmente ya me doy por vencido y digo bueno esto se lo va a acompañar el resto de mi vida creo porque sigue surgiendo estos links relacionados con esa cultura con ese lugar y demás entonces ya dejé de darlo por terminado comentabas antes estamos hablando mucho de exposiciones de cómo proyectas tu trabajo y el ajeno y durante durante mucho tiempo durante 10 años también te has convertido en enfoco para mostrar el trabajo que se hace en México que se hace fuera de México dentro de tu propia galería Vértigo ahora con la pandemia os habéis planteado cuál es el camino a seguir si justo ahora estamos bueno abrimos Vértigo Vértigo lo abrimos hace 10 años junto con mi esposa Clarisa lo abrimos en plena no era pandemia pero era cuando había aparecido en el mundo la gripe aviar el H1N1 en ese momento donde era todo muy incierto también no a los grados que hemos llegado ahora abrimos la galería y bueno nos pareció un poco lógico también ahora durante el COVID cerrarla se cumplieron justo 10 años era un momento ya estábamos entrando en un momento donde teníamos que renovarnos darle alguna vuelta al proyecto y bueno nos llegó esta pandemia que finalmente derivó en que cerremos el espacio porque no lo podíamos mantener porque es un espacio independiente que está cerrado desde marzo cuando el COVID llegó a México y que fácilmente podía empezar a ser un gasto grande el mantener un lugar al cual no podíamos ni siquiera ir entonces decidimos cerrarlo por ahora quien sabe que quede para el futuro pero sí fueron 10 años de presentar el trabajo fue una galería o sea inició como una galería se terminó convirtiendo en una especie de centro cultural porque no solo sucedía lo que sucedía en la galería sino que se hicieron muchas presentaciones de bandas de películas de obras de teatro de libros muchas cosas que para nosotros conforman nuestra cultura digamos desde la independencia desde un lugar independiente y además bueno la parte de la galería donde hacíamos mucho foco en la ilustración mucho foco en Latinoamérica si bien han pasado artistas de Europa de España de Norteamérica de distintos lados también tratábamos de enfocarnos un poco en lo que es Latinoamérica y mostrar el trabajo de gente que nos parecía interesante gente que estaba haciendo cosas gente que ya tenía muchísimos años de trayectoria la poníamos a convivir junto con gente novel que estaba haciendo sus primeras exposiciones muchos artistas que hoy están exponiendo en todo el mundo incluso sus primeras exposiciones en México fueron en Vértigo entonces fue un lugar muy rico para nosotros y creo que para mucha gente también pero sobre todo para nosotros lo disfrutábamos mucho y nos parecía importante mostrar estas cosas digamos sí me has mandado una serie de imágenes que si quieres comentamos porque son tan recientes que se me escapan que estamos viendo bueno esta serie de imágenes en particular tiene que ver con ese proyecto que te comentaba el año de la rata estas son las imágenes que fueron surgiendo al principio de la pandemia a las cuales que tenían un poco que ver si y no es como una carroza fúnebre con un autoparlante que podría estar anunciando o sea es como de y bueno en estos tiempos que corren era una imagen que de alguna forma se me hacía tenía cierta lógica y muchas de estas imágenes tienen un poco que ver con eso con fetichismos con distopías con mutaciones con no sé lo que vemos es el doctor Alderete en su mejor versión un trazo impresionante dos un color plano utilizado como si fuesen dos tintas máscaras latex todo todo tu imaginario metido dentro de una pandemia si si y fue un proyecto que resultó muy interesante cuando Mariana empezó a escribir los textos todo empezó a cobrar mucho más sentido era increíble y y que ha ido derivando hacia otras hacia otras áreas que me resulta muy interesante digamos o sea es un proyecto que todavía está por salir que estas imágenes no se han visto casi prácticamente pero que ha ramificado por ejemplo por un lado estaba yo haciendo las imágenes de México Mariana estaba haciendo los textos para estas imágenes desde Buenos Aires una amiga que es coreógrafa y bailarina Dalel que vive en Los Ángeles cuando cuando le mostré algunas de las imágenes me dijo quiero hacer algo con eso y derivó en adaptaciones desde el performance y la danza de algunas de estas imágenes trabajó con un fotógrafo y director de cine americano que la fotografió entonces reprodujeron en en la vida real digamos algunas de estas imágenes con ella disfrazada toda de látex y no sé y además hicieron un pequeño un pequeño video danza y tal con interpretaciones de ellas desde la danza de este universo la música de eso invitamos a un a un amigo portugués que desde Lisboa compuso la música que es The Legendary Tiger Man compuso la música para los videos entonces fue como una colaboración muy internacional muy muy que nos dimos cuenta que estábamos todos atravesados por por el mismo momento digamos pandémico y que no sabíamos qué iba a pasar y qué tal y pero que nos que nos brindaba también digo así como esta charla ¿no? nos brindaba también la posibilidad de conectarnos 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 mentalmente digo más allá de de fronteras y demás que es lo que comentabas antes sí o sea como un sí que de repente había un momento sí como un momento muy interesante de eso estamos todos atravesando el mismo momento el mismo momento a nivel mundial y bueno sí tiene un montón de cosas negativas por supuesto pero pero era como a ver cómo le encontramos la vuelta a esto y bueno yo creo que creativamente se le pueden encontrar esas vueltas o sea culturalmente podemos hacer estas conexiones y podemos y bueno algo que en primera instancia es muy negativo es algo que yo siempre aprendí desde desde eso o sea todas estas dificultades que se te atraviesan en el camino como no sé como que la crisis de las historietas me obligaran a mí a moverme hacia la ilustración es como de en vez de sentarme y lamentar y lamentarme porque no hay ninguna revista donde voy a publicar mis cómics fue como de bueno a ver qué hago es un poco lo mismo y yo creo que vivir y crecer en latinoamérica te ayuda un poco te prepara eso México en particular o sea mañana tiembla y esta ciudad literalmente se puede venir abajo ¿qué vamos a hacer? tenemos que seguir adelante o sea hay que incluso con cosas muy jodidas muy catastróficas si se quiere tenemos que ok todo lo que sabíamos hasta ese momento se vino abajo pero estoy vivo ¿qué hago? ¿cómo me muevo del lugar y cómo sigo? ¿cómo sigo creando? ¿cómo sigo haciendo cosas? entonces es buscarle la vuelta hasta las cosas más negativas que podamos que se nos pueden cruzar en el camino es un buen consejo y una buena mucha gente creativa estando en casa tiene que desarrollar de hecho están creando proyectos que de otro modo comentaba en la otra hace poquito la anterior charla Javier y Susi que igual hace falta tiempo para reflexionar en este mundo en el que en el que vivimos y es un bien que no valoramos hasta que suceden cosas como estas ¿no? que cambian los lenguas en tu caso da la sensación que todo se simultanea o sea que no hay un momento de parón ¿puede ser? no pero también si más que parar yo lo que lo que he aprendido a hacer es a saber dónde invertir el tiempo ¿no? entonces yo ya sé que hay proyectos donde no sé que no me va a interesar o que no con los que no estoy de acuerdo lo que sea y es como que los podría hacer sí los podría hacer o a veces el único incentivo para hacerlos es una cuestión económica y bueno pero pero muchas veces lo que hago es evitarlos es como de no o sea es mi tiempo vale más que eso que me puedan pagar y lo quiero invertir en algo que que me llene más desde otro lado que no sea meramente económico digamos a ver vivimos en un mundo capitalista y tenemos que pagar nuestra renta y nuestra ropa y nuestra comida y nuestro espacio y lo que sea vale no estoy planteando una utopía pero saber que lo otro también es necesario o sea saber que el alimento del alma también es necesaria tanto como la pizza que te vas a comer al mediodía ¿no? entonces teniendo claro eso es como bueno a ver cómo lo balanceo para que para que pueda comprarme mi pizza pero también para que le dé de comer a mi alma ¿no? un poco eso vamos a volver un poquito al chat nos dice Javier Merino que le gustó mucho el catálogo de Outsider bueno es el catálogo con el que nos conocimos Atal de la Outsider Comics me planteó entrevistar a este a este crack porque en en Mallorca se hacía un espacio a México y dijeron vamos a ofrecérselo al mejor exponente de México a un dibujante argentino ¿no? Sí es raro digo al principio al principio incluso los primeros años de estar acá en México me vivía aclarándolo ¿no? cuando me invitaban sobre todo cuando me invitaban de algún lugar que no era ni México ni Argentina y decían ah el ilustrador mexicano tal mira como no no yo soy argentino y ahora ya la verdad no me preocupa digo ya lo llevo con orgullo digo de alguna forma ¿no? o sea es como de y en cuanto me descuide voy a pasar voy a llevar la mitad de mi vida acá en México y la mitad de mi vida en Argentina ¿no? estoy casi estoy casi a unos pocos años de que de que haya vivido la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida en Argentina ¿no? soy argentino soy mexicano soy del mundo del mundo sí coincido y recomiendo muy encarecidamente a la gente que que compre el catálogo de Outsider que lo le toco sí que todavía hay algunas copias disponibles entiendo sí y está precioso y quedó muy lindo impecable como como todo lo que hacen en Outsider creo una edición de lujo sí con la cuchillería esta que hicieron sí una portada cortada y simulando el picado mexicano muy 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 quedó impecable sí precioso sí barbatos FX desde Granada nos dice que gracias por la charla Eli Edu y Marina que no sé si es un mensaje que nosotros entendamos o no yo no entiendo pero bueno bueno agradecer a todos Carlos Javier Merino Patricia Pérez Lirur Vels Juan Roller Juan Roller sí sí antes hablábamos de Bilbao con él hiciste y colaboré en un catalogito de monos que había que dar buen que quedó precioso vamos una de esas felices casualidades bueno gente encantadora si tenéis alguna preguntilla más no pues pues bueno como estamos en un foro que es de una asociación de ilustradores ilustradoras un consejo que te gustaría dar para la gente que empieza para la gente que que afronta este este incierto camino de la ilustración también precioso y terrible a la vez en qué consejo le darías a ver es una profesión que es que es complicada que es difícil que es un poco ingrata que tiene un montón de obstáculos por delante pero creo que 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 si si realmente se disfruta lo que se hace incluso más allá de esta profesión digo me parece que si realmente disfrutas lo que haces cualquier obstáculo que se te ponga en el camino es sorteable digamos entonces yo creo que lo fundamental es disfrutar lo que hacemos si estás convencido de eso después todas las dificultades que las va a tener las va a haber seguro eso está claro son sorteables yo creo que lo importante es disfrutar cualquier cosa que hagamos porque digo los mismos obstáculos que tenemos nosotros en nuestra profesión de ilustradores las va a tener el diseñador las va a tener el artista las va a tener el médico las va a tener el odontólogo pero si realmente lo disfrutamos pues todos los insabores tienen algún sentido y alguna razón de ser y no hacen más que hacer que mejoremos cada día con nuestras cosas yo desde ahí es de donde lo veo un poco y y sí no voy a desmentir que es una profesión difícil y complicada como cualquier otra como cualquiera lo importante es que la disfrutemos digo y si nos gusta es una profesión que es muy disfrutable que es muy rica o sea a mí me ha eso me ha llevado a viajar a lugares que que no que no podía en algún momento ni siquiera imaginar que iba a estar ahí me ha llevado a conocer gente maravillosa me ha llevado a conocer lugares maravillosos a involucrarme en proyectos maravillosos entonces como también le podemos encontrar el lado bueno en la medida en que lo disfruten yo creo que es un un buen consejo una buena forma de acabar muchas gracias por tu tiempo por tu generosidad por hacerlo tan sencillo y tan accesible y bueno nos vemos en en este pequeño espacio de resistencia que en el que se está convirtiendo en esta lea global en el que también representas si muchas gracias por la invitación por la charla y bueno un saludo ahí a toda la gente en el chat me imagino que serán muchos de por allá de Euskadi pero seguro habrá de otros lados también y bueno un saludo grande a todos y a la asociación ahí sobre todo por la invitación muchas gracias fuerte bueno os diría que aplaudáis desde los chats es algo que se trae menos los aplausos en estas en estas cosas Leir Urbels Dani Maiz la propia asociación se despiden y te quieren dar las gracias y nos vemos precisamente con Dani el próximo 23 de diciembre un poquito antes a las 6 y media ahora a Bilbao ahora a capital del mundo y bueno muchas gracias Jorge gracias estamos ahí en contacto esperamos con muchas ganas la hora de la rata y que Sonorama lo redictes y que llegue aquí sobre todo muy bien dale dale dale